¡Suscríbete al canal! A ver, a ver. Pero bueno. Ahora, la novia con selfie, pero no era el momento. No era el momento porque el novio estaba más pendiente del partido que la cama. Oye, qué falta de corazón, pero dedicale dos segundos. No, la otra. Yo voy a ir a ella con la foto y el otro ahí. No, lo que pasa es que la otra, Mabini, atención al partido. ¿Qué fuiste, pues, al estadio? Oye, pará. No, yo la entiendo ahí porque yo también varias veces me he querido sacar fotos con Jorge ahí y el otro ahí está ahí mirando el partido. Y uno miércoles. Todo simpático. Ahí el tigre todavía no había metido gol. Todavía no iba ganando. A ver, si los está viendo él, digo, o alguien lo conoce, que nos pase, lo etiquetemos. Claro. Y vamos un poquitito. A ver. En familia se va al estadio también. Ay, qué bonito. Mira que el perrito tiene deseos también de comer. Míralo, míralo, perrito. A ver. Uy, se calentó el ambiente. Ah, se agarró el chico. Ah, se agarró el chico. Bueno, esto sucedía en Montero, ¿no? Cinturónazo, ¿no? Ahí está el... Si usted es el hincha con el cinturón, no se raya así, amigo. No es necesario. Y le está diciendo, si no, canta, no va a chicotear a toditos ustedes. Y a vos también. Y a vos. Y a vos igual, escuchá. Y a vos igual. Oye, pero... Hay que ganar, dice, ¿no? El puño ahí, claro. Hay que ganar. Lo ganamos, chicotazo. Claro. Bueno, aquí está. Se durmió. Uy, el hincha triste. Bueno. Ahí está los hinchas. Y esta es nuestra selección de hinchas que podrían volverse virales. ¿Quién te parece que iba a ser? Bueno. No lo puede creer. Mirá lo que sufre el hincha. Y aparte, imagínate que al 87 te hagan el gol de la victoria. Y qué golazo que fue, sí. Y además... Y más remontando, porque iba 2-0 el partido, lo ganaba Oriente, lo empata Guavirá. Y ahí había fiesta de los azucareros, pero al final se termina con el gol de la victoria. Y esto también es fútbol, ¿no? Hay que sufrirlo. Sí, 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 sí. Qué lindo. Esto es fútbol, señores. Y hay gente que dice que es simplemente fútbol. Mirá lo que te genera este deporte. Vas con la familia. No te impide nada ir al estadio. Yo te apoyé a la victoria. Le repetimos, si usted conoce, escríbanos también en las redes sociales de quiénes se tratan. Son los hinchas virales que han estado formando parte de los partidos, de los shows. Vamos a hacer este fin de semana. O mandanos una foto. A ver. Ahí está. A momento. Hinchas de pirata, Cabo, el Cabo, Alex Cabo. Es hincha de Alex. ¡Ah! Los conozco yo a eso. Los conozco a ellos. Otra que no estaba mirando el partido. Mirá, Nicole no estaba mirando el partido. Estaba ahí. ¿Y a quién van a estar chichas? Rosel. No, no. Estaba subiendo el informe a sus redes sociales. No estaba haciendo la contracrónica. Claro, claro. Pescoti. Estaba ahí mirando el celular. Puedes listar cinco segundos aquí que ya te catan en cámara. Bueno, un abrazo grande a Nicole Rosel. Ahí está Rubén. Abrazo a Rubén. También. Mirá, Rubén. Mostrándole la foto que te saqué. Esta está mejor. No sé qué. Con razón. Nadie se le acerca a Nicole. Y mirá, semejante ahí. El Cabo hizo su polera todavía. El Cabo hizo su polera. El Cabo. El Cabo. Un abrazo a toda la gente del equipo que estaba trabajando también ahí. Y disfrutando del partido entre Govira y Oriente y Petrolero. Tigo Sports.